La circulación por la avenida Hidalgo ante el cierre de 16 de septiembre se vuelve complicado. Como podemos observar en estos momentos, es lento el traslado debido a que no hay accesos hacia el lado derecho en la avenida Juárez. Por otro lado, si usted no ha visto las obras aún de cómo va el mercado Corona, ahí se puede observar ya nuevamente que empieza a tomar ya forma este mercado. Todavía siguen haciendo labores colocando en la parte superior, se sigue colocando los últimos detalles. Muy posiblemente para septiembre se inaugura este mercado nuevo.